Flor de dos aromas, así soy yo, así nací, así crecí, y así soy feliz. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, así soy feliz. Mucho, muy feliz, libre como soy, así soy, así soy, así es como quiero ser, así soy, así siempre seré. No me importa lo que digan, lo que piensen, me da igual lo que soy, lo sé, siempre ser igual. ¿Quién cuestionará mi dignidad? No me importa lo que digan. No me importa lo que digan. Gracias.